¡Órale! Pues seguimos avanzando los mero mero de la sierra con esto de los más nuevecitos que se llama Me Voy y ya está sonándolo por ahí en las redes sociales, en los diferentes medios de comunicación así que se los encargamos los mero mero de la sierra con esto que se llama Me Voy de la de Flores y dice compadre, ¡márquenle plebe! Apuesto que no tienes nada que decir de mí Pues tú sabes muy bien que todo lo que dije te cumplí Aquí tú fuiste quien falló, quien mandó a la goma todo de un calor Me mentiste todo el tiempo, me engañaste y nada te importó Te dedicaste a convertir nuestra historia de amor En una de terror Me voy, mal pero me voy Esto del amor y cosas lindas en la neta que a mí no se me dio Me voy, muy triste me voy Porque yo soñaba viendo a los viejitos juntos en algún rincón Me voy, muy decepcionado De tu corazón Y me voy, chiquitita ¿Quién te quiere? ¡Juro! ¡Twins de Juliacán, viejo! ¡Yeah! Espero que no se te ocurra lastimarme más No me castigues con llamadas ni mensajes, vas allá Tuviste una equivocación Y no quiero volver a caer ya no Tiemblo cuando escucho el bonito y bajito timbre de tu voz Sería una mala idea cometer el mismo error Me voy, por eso me voy Me voy, mal pero me voy Esto del amor y cosas lindas en la neta que a mí no se me dio Me voy, muy triste me voy Porque yo soñaba viendo a los viejitos juntos en algún rincón Me voy, muy decepcionado De tu corazón Ahí quedó, compadre, me voy Número seis, los menos menos de la sierra ¡Gracias! ¡Gracias!